Hay un vino nuevo que me hace danzar Es el vino del señor Hay un vino nuevo que me hace danzar Hay un vino nuevo que me hace danzar Es el vino del señor Hay un vino nuevo que me hace danzar Hay un vino nuevo que me hace saltar 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 ¡Esto es mi novencia! ¡Ay, yo digo no! ¡Me vengan a seguir! ¡Ay, yo digo no! ¡Ay, yo digo no! ¡Ay, yo digo no! ¡Me vengan a seguir! ¡Es el vino del Señor! ¡Ay, yo digo no! ¡Me vengan a seguir! 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 Este grito del seco ¡A suerte! ¡A suerte! ¡A Dios mío nuevo que me va a sentirás Hay un vino nuevo que me hace girar Hay un vino nuevo que me hace girar Es el vino del señor Hay un vino nuevo que me hace coger ¡Está viendo! Hay un vino nuevo que me hace coger Es el vino del señor Hay un vino nuevo que me hace saltar Hay un vino nuevo que me hace saltar Hay un vino nuevo que me hace saltar Es el ritmo del ser Hay un ritmo negro que me hace girar Hay un ritmo negro que me hace girar Hay un ritmo negro que me hace girar